¡Hola chicas! Soy Nina. Chequen esta alcancía de cerdito. ¿Pueden creer que la hice con el increíble estudio de cerámica? Es muy fácil de hacer y les mostraré cómo. ¡Eso sí es súper cool! Bienvenidas a Eso sí es súper cool. Soy Nina y este es el estudio de cerámica de Speedmaster. Una forma nueva de crear con arcilla. Y les mostraré cómo hacer una increíble alcancía de cerdito. Amarren su cabello si lo tienen largo como yo. Ahora, comencemos. Es necesario colocar primero el molde y la funda en la base giratoria. Justo así. Y ahora, tomar el disco de arcilla y ponerlo sobre la funda. Trabajen la arcilla hasta que esté suave y asegúrense de que se mantenga bien y espesa. Enciendan la mesa en lento. Rocíen con agua de 10 a 12 veces. ¡Aquí vamos! Usen sus manos y presionen un poco para darle forma a los lados de la arcilla. Asegúrense de solo trabajar la arcilla hasta que quede lisa, bien y espesa. Creo que necesita más agua. Unas cuantas rociadas bastan. Cuiden de no presionar demasiado la parte superior de los lados y solo hacerlo con la base de sus palmas. Si su creación resulta tener algunos grumos como este amigo, apaguen la máquina y alícenla con sus dedos. Mucho mejor. ¿Pueden creer que acabé haciéndole un hoyo a mi arcilla? Lo bueno es que arreglarla es súper fácil. Solo tomen un poco de arcilla extra y presionenla sobre el área afectada. Es como un curita para su cerdito. Añadan un poco de agua si la unión no es muy suave. Se integrará bien. ¡Muy bien! Está quedando genial. Ahora cortemos el sobrante con el cuchillo. Justo así. No olviden guardar la arcilla sobrante para que puedan usarla más tarde. Para sacar su alcancía de cerdito de la mesa giratoria, quiten la mesa y déjenla en una superficie plana. Presionen, se botará de inmediato. ¡Perfecto! Vean esto. Ninguna alcancía estaría completa sin su ranura para monedas. ¡Perfecto! Ahora vamos a quitar la base. Coloquen su pulgar así y jalen el molde. Ahora quiten la funda. ¡Perfecto! Esta alcancía de cerdito es linda, pero le falta personalidad. Usaré algo de arcilla extra y las herramientas para hacerle una linda carita y orejas. Empiecen por marcar ambas piezas de arcilla con el cuchillo y eso las unirá. ¡Adorable! Y ahora la pieza final. Usen la envoltura de aluminio o cualquier pedazo de papel encerado y una taza. Usen la taza para amasar la arcilla. Mientras más gruesa, mejor. Y ahora colóquenla bajo la alcancía. Voy a cortar el exceso de arcilla. Recuerden guardar lo que sobre. Vamos a usar el escultor para unir la parte de abajo a la alcancía. Usamos la herramienta en lugar de los dedos para ayudar a que ambas partes se integren de forma lisa. Desvaneciendo cualquier marca en la unión. ¡Ahí lo tienen! Si quieren que seque mucho más rápido y no les gusta esperar, siempre hay forma de ayudar. Permitan que su proyecto reciba la mayor cantidad de aire posible e intenten colocarlo en una rejilla como esta. Ahora que su alcancía está seca y adorable, escojan su color favorito y a pintar. Yo pinté el mío con este tono. ¡Es tan lindo! Chequen todo lo que he hecho con el estudio de cerámica. Si tienen algún problema, asegúrense de ver el video de trucos y consejos. ¡Eso sí es súper cool! ¡Gracias!